Asimismo, Javier, Pablo, un saludo para ustedes y las de la audiencia. Y ya como lo decías, Avenida Mariscal López y calle Acácarayá, frente mismo a lo que sería el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, se dio este accidente vehicular con derivación fatal. Una mujer de 38 años perdió la vida en el lugar que el cuerpo fue retirado recién hace unos minutos de este lugar donde nos encontramos y una ambulancia había sido la que habría chocado a esta mujer en plena avenida. ¿Qué pasó particularmente, Javier, en este lugar? La mujer, ya identificada como María Angélica Parra, lo que intentó hacer es cruzar específicamente de la esquina Acácarayá. Nosotros estamos en el carril de ingreso a la ciudad de Asunción. Ella estaba del otro lado de la calle. ¿Qué ella hizo? Cruzó, por supuesto, mirando el carril de salida de Asunción. Esperame un momentito, Jaime, por favor. Ella lo que hizo, vamos a mostrar un poquitito lo que intentó hacer esta mujer. Ella cruzó de aquí, de la calle Acácarayá, y se quedó en el medio mismo de la avenida Mariscal López. Esto ocurrió a las 16.30 aproximadamente. ¿Qué pasó? Esta mujer estaba viniendo en los vehículos que ingresan al centro de Asunción, pero una ambulancia se adelantó pasando a este carril con sirena prendida, pese a no tener pacientes que llevar. Ya había dejado a sus pacientes precisamente en el hospital de trauma, según la información preliminar que teníamos. La mujer lo que hizo fue mirar de este lado por los vehículos que venían de hacia acá, pero la ambulancia se adelantó de forma indebida de este lugar, y al cruzar la avenida es donde esta mujer terminó prácticamente por la ambulancia. La ambulancia la llevó por delante alrededor de unos 6 metros, según lo que nos decía la policía. Ya el cuerpo hace minutitos nada más, a pesar de estar mucho tiempo en el lugar, fue retirado de la escena y también la ambulancia que ya fue derivada a la comisaría sexta. Ahora justamente nos piden que nos apartemos porque ya van a habilitar nuevamente el tránsito aquí sobre la avenida Mariscal López, que desde esa hora, desde las 16.30, estaba parado prácticamente. La mujer de blanco que estamos viendo, una de las licenciadas, que estaba en la ambulancia que conducía una persona de sexo masculino, que fue derivado a investigación de delitos para hacer posteriormente la prueba de Alcote. Señala la acompañante y está dando toda la información necesaria, pero lastimosamente con la prensa ya casi no quiso hablar. Bueno, ya se están retirando los uniformados de la policía, que estaban dando todos los detalles al respecto. Vamos a intentar una vez más conversar con ella. Bueno, licenciada, disculpe, estamos en vivo, pero a veces se aportó toda la información que podía ayudar en esto. Disculpame, pero no me siento lo bien. No, pero queremos conversar un más poquito. Sabemos que fue un accidente, licenciado. ¿Usted no tiene la culpa? ¿Usted no estaba conduciendo? Ahora mismo no. ¿Usted es acompañante? No, no, no. Lo que dicen entonces aquí las personas que se van retirando, ella estaba justamente acompañando al conductor y que ya, como te decía Javier, él mismo fue derivado a investigación de delitos para la prueba de Alcote, es que es un procedimiento de rigor que se realiza en caso de accidente, sea o no, con derivación fatal. Ya los testigos también estaban dando su versión al respecto y ya se está tomando el procedimiento correspondiente con la fiscalía también que acompañó este proceso, Javier. Bien, gracias, Susy. Convengamos, Susana, que ahí no hay luego garantías para que el peatón vaya a cruzar de calle a calle sobre la avenida. Es una exposición, un peligro constante y expone efectivamente a la muerte todo el tiempo a los peatones. Y los peatones sabemos que en esta ciudad capital no respetan a nadie, pero la ambulancia hizo una maniobra indebida, Susy. Sí, así mismo, Javier, aparte de hacer la ambulancia una maniobra indebida, también lastimosamente esta persona que perdió la vida lo hizo porque ella cruzó en el medio mismo de la calle sin llegar a la línea de cebra correspondiente. A pesar de que lastimosamente eso no se respeta mucho, de igual forma en nuestro país, pero aquí también, Javier, una cosita para tener en cuenta. Aquí tenemos una parada de colectivo. Al cruzar la calle está otra parada de colectivo y no hay un lugar para que los peatones puedan cruzar. No hay una cebra para que los peatones puedan cruzar. Tienen que ir hasta Mariscal López y Venezuela para poder cruzar y volver hasta este punto en donde nos encontramos. Así que lastimosamente estamos hablando de dos imprudencias. Una de parte de, lastimosamente, esta mujer que perdió la vida y otra de parte de la ambulancia que realizó un adelantamiento indebido, iba con sirenas prendidas como si fuese que tenía un paciente, pero lastimosamente no contaba con ningún paciente dentro de la ambulancia, Javier.